Hoy comprendí que la vida en verdad es aparente y aunque hay carriles que siento que no son de mi presente es porque ya desperté y los diluyo consciente. Ahora vuelo en nuevos aires, surfeo otras realidades, estoy en planos sutiles, profundos son mis ahondares. Cuando recaigo en mi andar, cuando me vuelvo en mis pasos, llegan a mí las señales y con amor las abrazo. Vivo en otras instancias, sé que ésta es pasajera, transito otras carreteras, respiro, creo otras nuevas. El ascenso planetario hoy activa nuestros dones, somos señores del tiempo, surcando otros corredores. Hoy recordé que soy todo y que el todo habita en mí, soy el arte y el artista, el eterno ir y venir. Soy una más en la suma de las conciencias despiertas, de almas unificadas en la luz de la presencia. Hoy soy la magia y el mago, soy la nota y la canción, soy la vida siendo vida, soy toda luz, todo amor. Hoy no me agobio por nada, soy la alegría danzante, soy la risa, la confianza y del uno soy su amante. Gracias por ver el video.